Muy buenas chicos, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial sobre patines en el que os voy a presentar algunos consejos sobre cómo patinar seguros por vuestra ciudad. Vamos a hablar sobre cómo pasar obstáculos, alcantarillas, gordillos, subir y bajar cuestas y cómo reaccionar cuando os encontráis literalmente con peatones y no podéis esquivar. Recordad que cuando vais patinando por la ciudad no tenéis prioridad a no ser que patinéis por un carril. Aun así, siempre cuando estuviéramos en situaciones de conflicto con otros peatones o con vehículos vamos a intentar actuar amablemente e intentar no llegar a tener un conflicto con nadie. Actuar amablemente, sonreír, disculparse si pasáis cerca de alguien o si podéis asustar a alguien patinando. Recordad que en la ciudad nos encontrarnos personas mayores, niños y que podemos ser peligrosos para ellos si no actuamos correctamente. Bueno, vamos a empezar con eso. La posición de máxima seguridad consiste en realizar la posición de base adelantando un patín y abriendo los brazos para aumentar el equilibrio. Utiliza esta posición para pasar todo tipo de obstáculos. Pequeños saltos, bordillos, alcantarillas, zonas mojadas, etcétera. Para bajar cuestas en nivel básico, colócate lateralmente a la pendiente y utiliza los patines dando pequeños pasos sin dejar deslizar las ruedas. También puedes dejarte caer de lado a lado de la cuesta si tienes un lugar donde apoyarte. Para bajar cuestas en nivel intermedio, encadena giros básicos. Si siguen los patines en posición de A y quieres quedarte frenado, haz un giro encarándote hacia arriba. Para bajar cuestas en nivel avanzado, encadena giros avanzados adelantando el patín interno en cada giro. Para subir cuestas en nivel básico, colócate lateralmente a la pendiente y da pequeños pasos sin dejar rodar las ruedas. Para el nivel avanzado, utiliza el paso de patinador asegurándote de abrir bien las puntas de los patines. Ante una colisión inevitable, pon los patines en posición de A y gira en el momento de la colisión. Recuerda que nunca debes empujar, pues es muy peligroso para la persona con la que chocas. Después, recuerda disculparte y explicar la situación si es necesario. Chicos, y esto es todo por nuestro tutorial. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.